El pasado mañana se van todos ustedes y acá no queda nadie y vuelve a pasar lo mismo. Don Merlo, en este caso un hombre, murió al recibir un balazo en la cabeza. Era empleado del servicio penitenciario. Cuando lo encierran el penitenciario de 30 años que estaba con su novia de 22, trata de escapar marcha atrás. Pero ahí ya los dos delincuentes sacan sus armas y lo acribillan. Dos muertes por intentar robar autos. En la tablada está familia, amigos, vecinos de Alan, el chico que se había comprado el auto hacía tres días nada más, pidiendo y reclamando por justicia. Allí está Marcelo Peláez. Marcelo. Un barrio conmocionado por dos asesinatos cometidos con 15 días de diferencia. Hace dos semanas lo mataron Hernán, 18 años, y hace tan solo 48 horas a Alan. Estamos en el mismo lugar donde lo mataron. Están aquí Amélia y Susana, las mamás de los dos jóvenes que hasta recién fundidas en un abrazo con fortaleza y templanza encabezaron una marcha por las calles de este barrio en reclamo de justicia y principalmente que identifiquen y metan presos a los delincuentes. Recién esta tarde se conoció la imagen de uno de los delincuentes que mató a Alan corriendo por las calles de este barrio. La justicia trabaja para darle mayor nitideza y sin vergen para identificar a ese joven. Es la imagen que estamos viendo ahora, Marcelo. La mamá de Alan les está escuchando. Susana, ¿cómo te va? Aquí estamos. Les escucha Susana. Susana, ¿cómo te va, Dominique? Y Fede, te saludamos. Y tu hijo había comprado con mucha ilusión ese auto. Con muchos sueños, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Mi hijo era un nene, trabaja con su hermano. Mi hijo tiene transporte. No hay justo de cuenta, como dicen las gentes. Bueno, eso no importa. Lo único que quiero es decir que Alan era un nene muy divino, un nene con muchos sueños. Y quiero decirle a todos los chicos que los sueños se cumplen. Como Alan cumplió comprándose ese auto. Y Alan era un nene muy solidario. ¿Sabés qué? Te quiero contar. Te voy a tutear. Disculpame y perdoname. Alan se va a las 3 de la mañana y no tiene hora de llegada. Trabaja él. Venía de trabajar y le digo, Alan, ¿a dónde vas? Mamá, ahí vengo. Y se iba. Y cuando venía, venía con todo el auto lleno de ropa. Alan, ¿qué es esto? Mamá, me pongo a juntar ropa para la gente de la calle. Pero yo, se fue a las 12 de la noche, se iba y despertaba a toda la gente que estaba en la calle. ¡Eh! ¡Eh! Lo destapaba, lo levantaba, le probaba la ropa y le decía, tú te quedas lindo. Y yo, ahora te tapo y lo tapaba. Ahora me vengo a enterar de que mi hijo también hacía vianda en la epidemia. Yo lo único que pido es justicia y el que el señor Berni, por favor, que yo sé que él va a hablar conmigo, que por favor se comunique conmigo y que me llame, que quiero hablar con él. Nada más. ¿Qué le querés decir, Susana? Y a todos los chicos que cumplan los sueldos. Justicia por Alan y por Arná. ¡Susana! 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 Bueno, ahí están las imágenes y la contundencia de la mamá, ¿no? Con todo lo que él se había esforzado por conseguir ese hombre. Aparte, además un chico muy joven, muy chico, ¿no? El intentaron sacar, según los datos que tenemos, cuando se estaba haciendo el coche, la billetera, el celular y las llaves del auto. No lo pudieron arrancar, ahí él se acercó a la puerta y Rodri le...